¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¿Cómo estás? Yo no sé qué coño aspiráis Periodistas de en Japón, ¿eh? ¡Tres no los dais! Están llenos de mediocridad Y algún día tendréis que pagar Estáis llenos de mediocridad Y algún día tendréis que pagar ¡Vamos! 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 ¡Pu das neve! ¡Pu das neve! ¡Pu das neve! ¡Pu das neve!